¡No interesa! Yo de verdad os lo digo que he vivido dentro de un caparazón, todo el partido de aguantar, todo lo que he aguantado. O sea, después de Godel City, ustedes no sabéis lo que yo he aguantado en los grupos de WhatsApp. Por cierto, Leandra, yo te quiero ir a ti un montón. Esta gorra me la ha regalado mi capitana, que la conoció hoy, por supuesto. Ole, ole y ole. La primera de mi, de mi, de este que nos vamos a ver. Corazón. Me voy a poner las gafas en homenaje a ti, las gafas de Quimoa, porque me voy a poner como Fernando Alonso. Hoy me va de igual que me den la cara, me va de igual todo. Mirad, esto que pongo aquí abajo, ¿eh? La tenéis llena, ya, por lo menos, por lo menos, digo yo, ¿eh? Ya el único que os va a salvar culo es Luis Enrique. Que, por cierto, ojo, ojo que os voy a poner una cosa. Os voy a poner una cosa también, porque yo os voy a poner el que a esta gente les va a salvar culo, ¿eh? Al Atlético y al Barcelona. Os voy a poner el salvador, ¿eh? Este es el salvador. El salvador de los señores, ¿eh? De los señores de la cueva. Porque es que no se merecen otro nombre. Y el domingo les dará por ganar. Hemos ganado sin José Lu, ¿eh? José Lu primero de España, como le llaman algunos. No ha salido. Ni a la gula. Ya hablaremos del partido. Y de Haaland. Haaland, mejor que Mbappé. No tenéis ni idea de fútbol. No habéis cosido en un iracio en vuestra puta vida. Diréis de fútbol, diréis, lo que tengo yo de idea de coger una bicicleta. Que no coge una en mi vida. En mi vida. Me diréis, han fallado las apuestas. Te han fallado un go del Árcelas. Pesos fríos, Arteta. Pesos fríos, ADN Barça. Pesos fríos. Tres a la calle. Guardiola, Xavi y Arteta. Y el otro, y el que os queda. El que os queda criticado por la gente del Barça. Porque, bueno, antes que nada, os voy a poner una fotito para la cueva. Para que la pongáis ahí de recuerdo. Voy a poner esto porque yo este vídeo voy a hacer hoy para cagarme en donde hay que cagarse. En el Roca. Pero antes voy a hablar con vosotros. Vamos a poner esto. Una imagen vale más que mil palabras. Porque yo hoy no he hecho directo. Porque había una causa más importante. Pero esta foto hay que ponerla de recuerdo en la entrada de la cueva. 1-4. Y aquí se dijo que el 10 ganaría el Barça. Y el 16 para la cueva. Ahora me dirán que es que yo diría que el Valle iba a la playa. Kilian, te quiero. Ole, ole y ole. Kilian, Mbappé, el mejor jugador del mundo. Qué penalti tiraría. Qué penalti. Como los átiles y el Madrid. Te vieron a Mbappé tirar penalti allí. Modric, gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Eres leyenda. No pasa nada. Pero esperarse que viene el puntillazo. Los de la cueva. Culés. Antimadridistas. Atlético. Servillano. Servillano. No servillano. Servillista. ¿Eh? Toda esa gente que estáis deseando de que el Madrid pierda. De que el Madrid se vaya al carajo. Pues voy a poner yo a este que es el que os va a salvar a usted el culo. Porque Tuchel. Yo creo que con Tuchel. Tenéis menos fe. Vamos. Yo. Yo si me creéis que Tuchel se va a cargar Madrid a Huerta de Bernabéu. Los cuernos. De más o más. Pero mirad esto. ¿Eh? Yo quiero que veáis a este hombre. Que yo lo he criticado mucho. Yo lo he criticado mucho. Yo me voy y os veo con vuestro salvador. 15 segundos. Con eso está todo dicho. A más. A más. Al final. Al final este que está aquí. Acaba siendo madridista. ¿Eh? Nada más que ver a cara de ilusión y de jorgorio que tenía el salvador. Porque ya Zayda lo inventó. Zayda el filósofo. Eso sí. El City. Os lo voy a decir de verdad. Lo que hoy ha hecho el City en el campo. Digno de aplauso. Las cosas. El City ha jugado un partido memorable. Conmemorable ha hecho la defensa espartana del Madrid. Madrid. ¿Eh? Sigo diciendo lo mismo. Si me estáis viendo en la cueva. A ver si os metéis por dentro. Todo el día de ayer. Todas las noches de ayer. Rezando para que el Madrid pierda hoy. Y han ganado donde llevábamos cinco. Penaltis fallados de siete. Sin Vinicius. Sin Rodrigo. Sin Guller. Sin José Lu. Y con Madrid fallando un penalti. Los que han metido el penalti. Son Ignacio Fernández. Lucas Vázquez. Don Antonio Rüdiger. Tres defensas. Tres defensas. Y por supuesto. Arke la han puesto a la canción. Hey you. Don't let me home. Ponérsela. Todas las veces que queráis. El speaker de Dethi Had. Yo no sé si el tío. Estaba provocando a Hey you. Que por cierto. Beningan ha acabado. Reventado. Aquí lo tengo. A la izquierda. A la derecha del padre. Del padre del madridismo. A partir del año que viene. Don Kylian Mbappé. Lotán. El que no quiera a Mbappé en el Madrid. No quiere a su madre. Y lo digo otra vez. Madridista que no quiera a Mbappé. Y no lo vea necesario. Sabe de fútbol una mierda. Los odio aparte. Ayer dijo claro. No, 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 no. Yo no voy a cambiar de decisión. Pero hay gente que sigue diciendo que a pesar de que Macron. Bueno, os voy a decir una cosa. Una cosa que lo voy a enseñar en el móvil. Porque me da la gana. Pues hemos hecho un show. Este mismo partido de hoy. Para la cueva. Si me estáis viendo en la cueva. Yo os digo una cosa. No ponerse en nórdico. Yo por lo menos tengo mucha calor después del día de hoy. Mucha calor. No abrigarse. Que vaya a coger una embolia de calor. Una trombosis de calor. No abrigarse. Yo por lo menos no lo haría. Ahora, si tenéis frío. Si tenéis frío, ya sabéis. Juntarse mucho entre vosotros. Y a la cueva. A mamarla. Antimadridista. Escarnio de la sociedad. Que es lo que soy. No sois gente que sepa ni de fútbol. El fútbol. Yo es verdad que soy muy palenquita. Que yo digo. El Madrid ha tirado un corno en todos los partidos. ¿Cómo ha ganado el Madrid? ¿Cómo ha ganado el Madrid hoy? Pues ha ganado con el corazón. Con el corazón. Con eso ha ganado el Madrid. Como yo hablo desde el corazón. Y mucha gente a mí me trata como el malo. El malo de la película. Cuando a mí me han tocado las palmas el año pasado. Por decir una verdad. Porque Mbappé venía al Madrid. Por decir una verdad. Y como no vino el año pasado. Hubo gente que se fue a la otra acera. Vuelvan cuando quieran. Cuando quieran. Siempre con el rabo entre las piernas. Pero no irse a la cueva. A la cueva se tienen que ir todos los demás. ¿Dónde está la cuenta Son y Serén? ¿Dónde está J. Jordi? ¿Dónde está Petón? ¿Dónde está Damián? ¿Dónde está el Xolo? Un título ha ganado en 12 años. Un título ha ganado de los grandes. Un título ha ganado el Xolo. 50 millones de euros. Y llega el Madrid. Sin portero. Hasta que el lunes hoy. Se ha puesto una coraza de Yashin. Como ha dicho mi hermana Tani. Un besito. La Tani a Señorón Vázquez. Y ole que tu camiseta ya va en camino. Con el 12 de Kamavinger. Aparte de decir esto. Hablar de fútbol es complicado. Yo os digo que el City ha dado un repaso futbolístico. Eso está claro. Y aún así. No ha pasado en su casa. Dirá no. No hemos perdido con el Madrid. Hemos empatado dos partidos. Ha fallado de Bruyne una. Y Rudi que también ha fallado otra. Que lo digo para los que dicen. No. Es que el City ha tirado. ¿Para qué está el portero? Para pararla. Y los de la cueva están. Para mamarla. Para eso están. Y lo digo yo. Mamazo gordo. Como dice Alvaro Hedda. Porque a este le hay que tirar la cuenta. Porque es un maleducado. Pues ya te lo digo yo. Coyotitos pa. Desde el puerto de Santa María. ¡Haz mamarla! Porque la 15 está más cerca de lo que esperábamos. Y se la van a ganar el Mbappé. Porque no me creo yo que el Dortmund se caga al PSG. Porque si el Dortmund se caga al PSG. Dirán que es que la final contra el equipo más bajo. Contra el que se ha cargado al Atlético de Madrid. La banda de Madrid. Los indios. Oro sentado. Es lo que se ve. Que nada más que triunfais. Y después te hay. Porque pierda el Madrid. Sois una banda de segundones. Teresiarios. Gente desgraciada. Gente que no tiene dos dedos de frente. Luego vais por ahí poniendo el hecho de Vinicius. Y los otros. Los de Narnia. Vinicius muere. Así os lo diría yo. Para que a mí me digan que yo no fui del Madrid. Yo defiendo a Vinicius a muerte. Ahora. Os lo digo. A todo el mundo. Si habéis visto a Vinicius hoy. Y el otro día. Hoy. No ha estado Vinicius. Como se le prevé. Se ha partido la cara. Los goles para Rodrigo. Que por cierto. Me ha fallado la apuesta. Un gol por un lado. Y un gol por otro. Me da igual. Lo que he ganado yo con el corazón. Eso no está pagado. ¿Eh? Y la tranquilidad que voy a tener yo. Ahora. Ahora el premio es ya os digo. Los que están guardaitos en la cueva. Van ahí con Luis Enrique. Y con Dembélé. Dembélé me va ayer en el campo. Diciendo. Y la panda. De iripolla que tengo aquí. Que me le está pagando a mí. Vinero. A la cueva. Dentro vaya que la. A ver si no salí en una temporada. ¿Eh? Porque si queréis. Si os queréis todavía. Que vaya a ganar la liga. Pues bueno. Mira. Aunque le metáis cuatro el domingo. Armando. No voy a estar en Madrid. Porque no puedo. ¿Eh? Yo llegué a Madrid. Para ver a Mbappé. Ya no vi más. Porque no puedo. Ahora. Cuando llegue Mbappé. Yo no sé si ustedes. A partir de la primera semana de junio. Vaya a poder salir de vuestras casas. Porque este equipo. Jugando replegado. Con una idea de fútbol. Cobarde. Defensiva. A la épica. Y todo lo demás. Se ha cargado a un equipo. Que ha hecho hoy. Quizás. Es el mejor partido de todo el año. En su casa. Con los cambios que ha sacado. Stones. Doku. Julián Álvarez. Cobasi. Por cierto. Modria falla el penalti. Cobasi. Para ti también. ¿Eh? Los dos. Bueno. Y si Guardiola. Uy si Edelson falla el penalti. Uy si Edelson falla el penalti. Que me rapo aquí. En directo. Uy Guardiola. Uy Guardiola. No va a faltar. Tragadera. La tenéis. Hasta adentro. Y aquí os voy a demostrar yo. Por qué soy del Madrid. ¿Eh? Porque me alegro de veros. Mal. A los antimadridistas. Me río de vosotros. Sois una panda. De desgraciados. Es lo que soy. Porque si no soy del Madrid. Ya nacéis. Imperfectos. Y yo. Me dicen a mí. Que tengo muchos errores. Pero por ser del Madrid. No tengo un error. Porque se lo di la gracia a mi padre. Y a mis antepasados. Que me han hecho del Madrid. De este. De este que está aquí. Se ha ganado con el corazón. De furbo nada. Y. Como le dice a dos personas. Florentino. Tú ficha el año que viene a Mbappé. Que ya está fichado. Ficha a Hendricks. Tú tráete a Lloro. Tráete a los demás. Porque alguno dice. Que es que no hacen falta. Pero si hace falta. Alan. Cero. Goles en partidos. Erling Braut. Troncalan. Diréis. No. Ha rematado un larguero. Un larguero. Eso lo escucho yo. En la cadena. Fuego no lo escuchaba. Con José. Hace unos años. En la 90.8. Frecuencia modulada. José Ramón de la Morena. El larguero. Tu afición es sentimiento. Y tiene mucho alimento. Dime Kilian querermejo. Dime Kilian querermejo. Dando de mamá. A la confisión. Trá. 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 Eso es lo que quiero decirle. A la gente. De verdad. El larguero. El larguero de Haaland. Algo pasa con Haaland. Haaland recibe 400 balones. Y mete 50. 60 goles. Pues claro. Pero contra los equipos grandes. No interesa. Contra el Sunderland. Contra el Luton Town. Contra el Chelsea. Contra. El. El Arsenal. Arteta. Peso frío. Otro del Barça para la cueva. Y Luis Enrique. Va a caer. En Wembley. Y yo no me. Y yo no quiero ver a Mbappé perder otra final. De verdad. Kilian. Yo. Tú perdóname a mí. Kilian. Yo soy del Madrid. Y de ti. Pero tú la final no la puedes ganar con el PC. Tú la tienes que ganar con el Madrid. Para ganar el Balón de Oro. Y decía allí. Y sí sé Madrid. Kilian. Mbappé. Que ayer metió dos goles. Y resulta que para la gente hizo un partido malo. Y resulta que para la gente hizo un partido malo. Lo de correr más de nueve kilómetros en el campo. Si un delantero. Eso no lo ve la gente. Las dos asistencias que dio. No lo ve la gente. Que Fabián es un cojo. Y Barcolá de Calargo está como estoy yo. Loco perdido. Loco perdido. Loco perdido y contento. Alegre. No me gusta alegrarme del mar ajeno. Pero compadezco. La caída será más grande. Déjame disfrutar del momento. Carpe digo. Como dirían algunos. Allí estaba la playa de la Barceloneta. Cerrada. Llena de flotadores. Estaba llena de flotadores. Llena de gente. En los aledaños a las ocho de la tarde. Estaban cantando. Vinicius muere. Me habían dicho que Néstuno. Parecía que lo iban a cortar. Porque claro. Armeida hace caza. Cierra Madrid entero. Para bailar un shot. Y que no sabe ni moverse. Con la otra señora del Carmen. En de Nurquijo. Del banco. Y de todo su casa. Que me hizo un sábado de muerte. Ese día de Madrid. Que tuve que tardar tres horas y media. Tres horas y media. Entré y de sol. A Príncipe Vido. Y luego irme al carajo a Toledo. Como dicen por ahí. Armeida. La decimoquinta va a llegar a Madrid. Y te la va a traer Madrid. Madrid. Quince champions en Madrid. Que alegría de ciudad. Y el Atleti. Pa' cuándo. Pa' cuándo. El Atleti. Pa' cuándo. Eh. No falid de vuestra casa. Se os va a caer los lagrimones hoy. Hasta que la muerte. Os separe del mundo. Ah. Y la frase esta. Christensen es mejor que Rüdiger. Sí. Anders Christensen. Danés. Gran danés. Es mejor que Antonio Rüdiger. Esa era una frase que yo he escuchado mucho en Narnia. Como dijo el señor Laporta. Que Dembélé es mejor que Mbappé. Estas son las parracas que se montan allá arriba. Donde creo yo que lo que consumen es el gas de la risa. Por cierto. La Buspirona. Hoy no creo que haya nadie que hable de Buspirona. Hoy no lo creo. El Madrid futbolísticamente no ha merecido pasar. Pero cada día que pasa me di más cuenta de que el fútbol no es fútbol. Gana la Unión. Gana la Épica. Gana el ADN. El corazón. Y como el Real Madrid. Os guste. O no os guste. No hay nada en esta vida. Así que os digo. Con todo el corazón del mundo. Si eres madridista. Dejad un like aquí. Suscríbete al canal. ¿Eh? Y por mi parte. ¿Eh? Ya sabéis lo que con el martillo. ¿No? Se levanta la sesión. Buenas noches. Y a mamá. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video